¡Dummy, ponte un gorro! Si no, los rayos ultravioleta te van a quemar la cabeza. Pamplina, Segu. Estamos en el estadio, no en la playa. Al menos échate bloqueador en la pelada. Después vas a estar chillando de dolor. No exageres. No soy un niño. Como quieras, cyborg testarudo, pero después no digas que no te lo dije. Alabío, alabao, alabim bombao. ¡Se acabó el primer tiempo! ¿Qué te parece si vamos a... ¡Dummy! ¡Alabío, alabao! ¡Dummy! ¡Dummy! ¿Estás bien? Los rayos ultravioleta causan insolación, deshidratación, dolores de cabeza, y al ponerse permanentemente bajo ellos puede producir cáncer. ¡Oh, qué miedo! Para colmo nos perdimos el segundo tiempo.